¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy importante En el día de hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de Demon Veil Esta primera temporada que va a llegar para este año 7 Que viene cargada de contenido Pues hoy, amigos y amigas, bueno, mejor El día de ayer, en las series de prueba Ubisoft Que ya sabes que suelen durar alrededor de 3-4 semanas en activo Que son los technical server que están Para antes de que salga una cosa al juego oficial Como puede ser una temporada en este caso Pues, lógicamente, se pruebe Y la gente, pues, te esté las cosas de su opinión Para que luego, dentro del juego oficial, por así decirlo Pues, se lleve a cabo o cambien algunas cosas Bueno, pues estos technical server cuando sale una nueva temporada O cuando va a salir, mejor dicho, una nueva temporada Suelen durar aproximadamente, como he dicho antes 3-4 semanas Bueno, pues este mensaje, entre este mensaje y otro Que te dan gracias por jugar los technical server Lo empezaron a mandar ayer Ayer, día 3 de marzo Estamos ya en inicio de mes Por así decirlo Así que, ayer, día 3 de marzo Ya, en este caso, no se podía jugar el technical server Y esto deja muchas cosas a la vista Como puede ser la fecha oficial De lanzamiento de esta temporada Demon Bell Por lo que se ha dicho Saldrá para el 7-8 de marzo Yo no tengo ni idea Esto son simplemente especulaciones Creo que se dice Simplemente son cosas que en Twitter he visto y tal Y que perfectamente podría salir Entre el 7 y el 8 de marzo Quiero dejar una cosa clara Y es que quiero que ahora mismo Este, o bueno, suscribáis al canal Estéis suscritos en el canal Porque, eh, muy probablemente Si esto es cierto Y si esto es verdad De que va a salir el 7-8 de marzo Esta semana, este fin de semana Vais a tener un vídeo Con la fecha oficial de la temporada Es decir, el día 6 de marzo Si esto es cierto Lo que estoy diciendo Que no lo sé En el día 6 de marzo Tendréis un vídeo Enseñando los horarios De salida En este caso De esta temporada de Monville Para todas las plataformas ¿Vale? Muchos de vosotros me lo lleváis preguntando Pablo, ¿cuándo sale la temporada? Siempre lo he dicho A inicios de marzo Inicios de semana Estoy seguro que para la semana que viene Ya tendremos anunciado La temporada Y podremos, eh, jugarla ¿Vale? Como digo, para todas las plataformas Pero de momento No se sabe la fecha Así que simplemente Quería hacer este vídeo cortito Para decirlo Para, eh, comentarlo Porque creo que es importante Y más Cuando en este caso Los Zenicalte Server Suelen durar 4 semanas Ahora Han durado 2 Y ya te sale este mensaje Como que los Zenicalte Server Están cerrados Cuando suelen durar 4 semanas Solo han estado en activo 2 semanas Así que esto Quiere decir De que muy probablemente Este inicio de semana O en este fin de semana Se comunique Cual va a ser la fecha oficial Porque si ya no podemos jugar Los Zenicalte Server Esto significa Que está La cosa Muy, pero que muy cerca De que acabe llegando Al juego normal Así que una vez dicho todo esto Espero que os haya gustado este vídeo Simplemente vídeo informativo Para explicaros un poco Pues como se encuentra Ahora mismo Esta nueva temporada De Mobile Como la situación De esta temporada Que muchos de vosotros Me lo preguntáis Cuando va a llegar La consola Cuando tal Cuando no se que Pues ojo con esto Ojo con esto Porque no quiero decirte Que la temporada Vaya a salir El día 7 O el día 8 de marzo Como digo Esto son simplemente Cosas que he visto Por Twitter Pero si que es cierto Que esto Esto Que esto si que es oficial Ya nos deja Muchas cosas a la vista Y muchas Y muchas cosas A que pensar Vale Que la temporada Pues vendrá dentro de poco Porque cuando los Zenicalte Server No funcionan Es porque algo Se acerca Y es en este caso La temporada de Mobile Vale Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Cortito Informativo Atentos al canal Campanita activada Con la suscripción puesta Like Suscripción Todo el mundo Atento Porque Se viene Uno de los mejores años Del juego Y se viene una temporada Completa y rellena De contenido increíble Que vais a tener aquí En primicia En el canal Así que un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Chao